Hola que tal amigos, como estan gente de la Gamerteca, bienvenidos a un nuevo gameplay Hoy no estoy en mi casa, por eso no hay camarita, pero ahorita les cuento la historia de porque vamos a darle comenzar Y pues bueno, basicamente es porque estoy en casa de mi compi Rix, el Kevins Me hablo hace, pues varios dias, no? Diciéndome que el tenia su internet, creo que es con Easy Y que le habian ofrecido 5 megas mas de velocidad, si domiciliaba su cargo de internet a la tarjeta Y que si con eso, con estos megas que ya tenia, pues podia hacer streams, podia grabar gameplays, podia jugar en linea Porque antes no podia, entonces basicamente venimos a probar eso No tiene muchos juegos para probar eso, o no sabe que es lo que tiene que hacer Por eso venimos de aqui, aproveche y le dije, ah, compi Rix, fíjate, te propongo este deal Voy a checar si se puede hacer Y yo grabo un gameplay Y me dijo, ahora le va, juega, juega, juega Y entonces por eso es que estoy aqui Vamos a jugar un poquito de Apex, como ya lo vieron Y a probar la red de mi compirria A ver si, 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 jala Así que bienvenidos gente de la Gamerteca Esto es Apex Y a ver si, pues, si sale una buena partida, no? Minimo aunque sea Ok hermanos, estamos ya conectándonos a la partida Afortunadamente pude, pues, meter mi usuario, vea Para aprovechar que ya tengo un nuevo personaje, una nueva leyenda El famoso Mirach El Mirach Entonces vamos a usarlo, no? Vamos a probarlo, claro que por supuesto que si Vamos a dejar clones por donde sea Y hasta el momento, está jalando bien Está jalando bien Digo, no he entrado, pero Pero parece que está jalando bien Vamos a ver Vamos a ver que dice ya dentro de la partida Parceros Y más que otra cosa Espero que sea una buena partida, verdad? Porque Pues si no, que triste Este es vuestro campeón Trescientas cuarenta eliminaciones Noventa y cinco mil quinientos setenta y nueve de daño Tíos Uy, yo soy el líder del salto Eso like it Eso like it Eso like it Uy, voy a caer aquí Chinga su mai Rando, whatever Let's go Ah, estoy solo hermanos Mi equipo se ha salido Dicen, no, pues este compadre ha de ser malo Y que me han dejado Que me han dejado solo Y eso solo significa una cosa Tal vez esta partida dure, pues, poco Porque no tengo equipo Me han dejado solo Pero no importa Siempre uno hay que levantarse de Pues de estas cosas, ¿no? De estas terribles De estos terribles abandonos Mira nada más Mira nada más Que tenemos por aquí Ya tenemos mínimo una armita Ok, señores Pues no veo a nadie, afortunadamente Bienvenidos A mi mundo Espero me den otra cosa aquí Importante Tengo dos alternadores Cambiamos a uno Ok Sí, señor No te preocupes Este, voy a cambiar Y voy a cambiar esto Ok Peacekeeper Or Powler Aquí cayó la nave Bueno, viene bajando Tal vez Haya enemigos en ella Vamos a tratar de ver Si podemos hacer algo ¿No? Ok Ok Viene bajando Pero antes de eso Vamos a lootear acá arriba Hasta ahorita va corriendo bien Es cool Va corriendo Bastante, bastante bien Hay cartuchos de esta Creo que no hay nadie Ok Ok Ok, parece que no entró nadie aquí Ok, vámonos Estamos sobreviviendo Nice Escuché algo Escuché algo Escuché algo Tengo miedo Tengo miedo Más jeringas Ok Vamos a ver el mapa Estamos dentro del círculo Eso pues nos beneficia La verdad Bastante Me voy a quedar aquí Escondidito Ok Bueno, al parecer no entró nadie No llegó Ay, señor Me espantó mi ulti Ok, al parecer no hay nada acá Vamos a entrar ahí Al búnker Eh, puede ser una Un buen lado para esconderse O tal vez acá arriba también Ok, no hay nadie No hay nadie, señor Ok, mochila azul Ok 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 Ok, aquí hay uno azul Bendito sea Jesus Ok Vamos bien Quedan 11 pelotones Estas balas de las verdes Y balas de las rojas No hay nadie aquí Vamos a ver Balas de las verdes Esta no me funciona No me funciona Ah, ok Tampoco llegó Llego nadie por aquí Ok, se está cerrando Sí, estoy en el ring Sí, estoy en el ring Ok Ok Vamos a quedarnos aquí escondidos un poco A ver si viene alguien Si entran por aquí Si entran por aquí Pum Los reventamos Acuérdense que no traemos escuadrón Ahorita Insisto, no se ha trabado nada Entonces está bastante cool 9 pelotones Voy a esperar aquí Un minuto 30 Nada más para ver Hacia dónde cierra el círculo Y poder mover Porque pues Jugando así solito Sin ningún Nadie de equipo Está Pues está Complicated Ok, un minuto más 50 segundos Para saber a dónde cierra Pum, 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 pum Ya Maté a alguien en mi mente Guarden eso Uy Uy, hay balas Ahí va Ahí pelea Ahí pelea Ahí pelea Cerca Frenji mató a Monterrible Tyler Mató a Frenji 20 segundos 10 segundos Vamos a ver a dónde cierra Ok, tenemos que movernos Tíos Hay que salir de aquí Donde estábamos antes Es donde cerró Quedan 8 pelotones Pelotones Puede ser que alguien venga De este lado Miren, ahí ya Escuché que alguien entró Ahí están Ahí están No puede ser posible Que me haya matado Traía la Ay, soy un Soquete Pude haberlo matado Zaz Papá Pero bueno Me vi Me vi muy mal Muy 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 Mal Pero Bueno Vamos a dejar hasta aquí el gameplay Señores Nada más fue para probar esto Fue Fue bastante bueno El rendimiento Quedamos en 7 Lo hice muy mal Pensé que esta arma Me iba a funcionar mejor No sé por qué No No pasó nada Tal vez no me moví Eso era el problema Pero Bueno Eso es todo Yo soy el güero Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo gameplay Nos vemos en un próximo stream Y cuídense mucho Bye 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 ¡Gracias!